Hola amigos, hoy quería hablarles de una nueva hipótesis que intenta explicar la gran extinción de la megafauna al final del Pleistoceno, en este caso en Estados Unidos. Pero antes que nada, agradecerle a Eduardo por su apoyo económico al canal. Muchísimas gracias Eduardo. Al final del Pleistoceno, la gran mayoría de los grandes mamíferos de la Tierra se extinguió. Estas extinciones ocurrieron en diferentes momentos a nivel global, lo que resultó en una drástica reorganización de los ecosistemas terrestres. A pesar de décadas de investigación sobre las causas de la extinción, la importancia relativa de los cambios climáticos del cuaternario y la expansión de los impactos humanos fue muy difícil de desentrañar porque la mala resolución cronológica en el registro fósil impidió la alineación de estos fenómenos que ocurren rápidamente y están estrechamente relacionados. Hace unos 14.000 años, el centro de Los Ángeles estaba lleno de lobos terribles, felinos con dientes de sable, camellos de casi una tonelada y perezosos terrestres enormes. Pero en un abrir y cerrar de ojo geológico, todo cambió. Hace poco más de 13.000 años, todos estos animales gigantes habían desaparecido y lo que alguna vez fueron frondosos bosques se habían convertido en un paisaje seco y arbustivo llamado chaparral. En él, los grandes incendios eran comunes. Pero, ¿qué ocurrió y qué es lo que salió mal? Las posibles respuestas a esta pregunta provienen de una nueva investigación sobre los famosos pozos de la brea, publicada recién este 17 de agosto en Science. Entre 50.000 y 10.000 años atrás, el asfalto natural en estos pozos de alquitrán atrapó organismos que iban desde depredadores masivos hasta murciélagos canosos, truchas arcoíris y culebras de liga. Este nuevo estudio muestra cuán rápido desaparecieron los animales más grandes en el registro fósil de la brea. Los investigadores fecharon 172 especímenes pertenecientes a ocho especies. El lobo terrible, el bisonte antiguo, un camello llamado camelops externus, un caballo, Ecus occidentalis, el felino con dientes de sable esmilodon fatalis, el león americano, el perezoso terrestre de Harland y el coyote que todavía vive. Los científicos notaron que aunque los fósiles de coyote databan de 16.000 a 10.000 años atrás, todas las demás especies desaparecieron abruptamente en algún momento entre 14.000 y 13.000 años y los camellos y los perezosos aparentemente desaparecieron unos cientos de años antes que los depredadores. Los coyotes seguían siendo depositados, pero la megafauna simplemente había desaparecido y para la mayoría de ellos este desaparecer era un acontecimiento bastante dramático. Para intentar comprender el destino de estos mamíferos, los investigadores analizaron núcleos de sedimentos en un lago cercano que dieron datos sobre la temperatura del aire, la salinidad y las precipitaciones. Los investigadores quedaron particularmente impresionados por un periodo de 300 años de alta acumulación de carbón vegetal debido a incendios forestales en la zona del lago que comenzó hace unos 13.200 años, justo cuando la megafauna desapareció de los pozos de Alquitrán. Los datos documentan una transición de un bosque con una megafauna postglaciar a un ecosistema de chaparral mediado por los humanos en el sur de California. Esta transición comenzó con la apertura y el secado gradual del paisaje a lo largo de dos milenios y terminó en un cambio abrupto de 300 años del régimen caracterizado por la extirpación completa de la megafauna y una actividad de incendios sin precedentes. Este cambio de estado parece haber sido provocado por incendios intencionales de los humanos en un ecosistema estresado por el rápido calentamiento, la mega sequía y una tendencia a escala milenaria hacia la pérdida de los grandes herbívoros en el paisaje. Los científicos usaron un modelo informático para descubrir cómo encajan los incendios, el cambio climático, la pérdida de especies y la llegada humana a la zona. Y el resultado es una imagen mucho más complicada de esta extinción que la descrita por teorías anteriores, que a menudo tienen a un solo culpable, como la cacería humana o el cambio climático. En cambio, los humanos probablemente llevaron al ecosistema al límite al matar a los herbívoros, lo que permitió que la vegetación sirviera como combustible para los incendios forestales, que proliferaron justo cuando el clima se estaba secando y dejó a los grandes carnívoros sin presas. No necesariamente los incendios forestales masivos provocaron la extinción de la megafauna, es que la dinámica humana cambió el régimen de los incendios. Esto interactuó con un clima que era más árido y de mayor temperatura, y esto combinado con disminuciones en las densidades de los herbívoros, realmente impulsó el sistema a una forma no lineal y lo desplazó a otro estado, un estado que incluía a muchos menos herbívoros y una comunidad de vegetación muy diferente, con un régimen de incendios mucho mayor del que se había visto anteriormente. Les cuento que el año pasado los pozos de la brea fueron seleccionados como uno de los sitios de patrimonio geológico más importantes por la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas, una organización que representa más de un millón de geoscientíficos en todo el mundo, reconocido por ser el sitio fósil del periodo Pleistoceno más rico en la Tierra y como el sitio paleontológico clave que ha dado forma a la comprensión de este periodo de tiempo, tanto para los científicos como para el público. La brea es la única excavación urbana de la edad de hielo en el mundo, donde los fósiles se descubren, se preparan, investigan y exhiben en un solo lugar. Afuera los visitantes pueden ver réplicas de la vida silvestre que quedó atrapada y adentro los científicos y voluntarios limpian, reparan, identifican y estudian los fósiles. Se muestran los mejores especímenes y todos ellos están disponibles para la investigación, desde felinos con dientes de sable, perezosos gigantes, lobos gigantes, mamuts y mastodontes, pero también microfósiles de pequeños animales y plantas. Solamente se ha encontrado un ser humano, un esqueleto parcial de la mujer de la brea que data de 10.000 años atrás. Tenía entre 17 y 25 años al morir y se encontró asociada con restos de un perro doméstico, por lo que en ese momento se interpretó que había sido enterrada ceremonialmente. En el año 2016, sin embargo, se determinó que el perro era mucho más joven. Además, algunos fósiles todavía más antiguos mostraron posibles marcas de herramientas, lo que indica que los humanos estaban activos en el área en ese momento. Los huesos de felino dientes de sable muestran signos de marcas de corte artificiales en ángulos oblicuos con respecto al eje largo de cada hueso y se fecharon por radiocarbono en 15.200 años. Esta podría ser una de las muestras de ocupación humana más antiguas de la región. Bueno amigos, cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta nueva hipótesis. Si les gustó el tema, nos volvemos a encontrar muy prontito y cuídense un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!